Escuchame una cosa, escuchame, escucha y presta atención, no hagas lo que hacen la mayoría que después viene a hacer el curso y me dice Che Facu, me hice el curso no sé dónde, prepárate que vienen los nuevos cursos 20-24 intensivos, cursos de 15 clases personalizados y enseñamos, te voy a enseñar desde hacer el AUC, mira esto, mira lo que armamos, ¿te gusta el tablerito? ¿te gusta? Mirá, mirá el otro tablerito acá, falta este todavía, ahora es un desorden esto, estamos ordenando pero no hagas lo que hacen siempre que se anotan y después viene al curso, che lo que pasa, mejor curso acá o sea, te enseñamos, desde hacer el agujero en la pared, lo dije un montón de veces, desde hacer el agujero, poner el taruguito, el tornillito colgar el equipo, hacer la instalación que es recontra fácil, recontra sencilla, también va a ser reparación y también fundamental, yo siempre muestro de cómo llegar a la gente, cómo publicar, cómo pasar el presupuesto cómo hacer para que el cliente te elija, porque yo lo que tengo que tratar de hacer una vez que ya empiezo a trabajar, es darle seguridad al cliente para que me pueda elegir a mí porque muchas veces te habrá pasado que pasaste un montón de presupuesto si pasas, pasas, pasas y no te lo dan, ¿por qué? y porque capaz que no le das confianza al cliente así que prepárate para los cursos intensivos, va a haber curso de una clase y curso de una clase por semana, grupo máximo 10-15 personas, calculo que vamos a hacer y bueno, eso, así que ya estamos por terminar, falta poquito, seguro que esta semana se inauguramos o la próxima, Juan, esta o la próxima? la próxima y después abajo ahora vamos a subir un par de videitos, de abajo vamos a hacer un par de videos de cámaras de seguridad